Como resultado de la tercera reunión de regidores del Ayuntamiento de Solidaridad con Ciudadanos para dar seguimiento a la verificación de las fianzas y vicios ocultos de las obras emblemas de la actual administración, se gestionarán permisos ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos para tomar las muestras necesarias de los materiales que se utilizaron en la construcción de la Quinta Avenida y Parque Fundadores, las cuales de no coincidir con el catálogo de conceptos serán cuestionadas, así lo afirmó el regidor Carlos Guerra, quien agregó también se realizará este sábado un recorrido por las cuatro obras que actualmente se llevan a cabo en el municipio y verificar en qué condiciones se encuentran. Lo que vamos a hacer ahora es conseguir los permisos necesarios para poder efectuar algunas pruebas sobre la calidad de los trabajos en la Quinta Avenida, principalmente las baldosas y si cumplen con el catálogo de conceptos también que están anexos a los contratos y si el material que se utilizó en la Quinta Avenida es el correspondiente al cual se comprometieron las personas que licitaron. Y el sábado vamos a hacer un recorrido a las cuatro principales obras, este sábado que viene, a las cuatro principales obras que se están realizando en esta administración ahorita en el 2021. La primera de ellas es el Parque Metropolitano, después vamos a trasladarnos al edificio de Justicia Cívica, después al Deportivo de la Colosio, una remodelación que se está haciendo ahí y por último vamos a cerrar aquí en el municipio para supervisar a ver cómo va la obra del Museo Interactivo. Fue esta mañana donde por tercera vez representantes de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Contraloría Municipal no asistieron, sin embargo se contó con la presencia de Juan Carlos Cabal del Comité de Contraloría Social, quien dio un diagnóstico del avance de las obras y dio a conocer que fue por medio de un grupo de personas, en su mayoría amas de casa, quienes llevaron a cabo la supervisión de los avances de las obras de la Quinta Avenida y Parque Fundadores. Quiré los oficios correspondientes a los titulares de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, al ingeniero David Duarte, al director de obras públicas, al José Luis Castillejos y al Contralor Municipal, porque en la Contraloría Municipal además de aprobar presupuestos y llevar procedimientos, pues también ellos tienen un comité que es el Comité de la Contraloría Social donde básicamente hacen lo que comentaba ahorita, hacen a través de ciudadanos, supervisan el avance de las obras y por esa razón invitamos al Contralor y no pudo venir por una cuestión de salud y nos envió a un representante y ya fue quien nos dieron el diagnóstico. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.